Saludos a todos, soy Joab, bienvenidos a un nuevo vídeo de Duel Dings. Estamos aquí con el señor Kipi. Hola. Que me dijiste que queríais verlo otra vez y bueno, hemos aprovechado que estamos en su casa y que... Íbamos todos de azul y... No, eso existe. Iban ellos dos de azul y yo iba de negro. Y dice, ponte de azul. Para que haces la broma. El trío azul. El trío azul. El trío de Fuego Ranger azul. A ver, no hace falta que nos hagan el chiste, no hacemos nosotros solos, somos así de tontos. No da para más, no da para más la información. Entonces estamos aquí, vamos a hacer una especie de reto que, bueno, lo he preguntado. Y me han dicho, yo voy a salir con el señor Kipi y quiero hacer algo estúpido, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues juega... ¿Por qué está relacionado hacer algo estúpido conmigo? No, algo especial. Ah, vale. Pero en mi canal todo lo que significa especial significa estúpido, ¿vale? Ah, vale, locuras. Sí, sí. No es tonta, es especial. Entonces vamos a... Le dijeron por el Telegram. Que tengo un grupo de Telegram, por cierto. Está en Twitter, por si lo queréis. Está en un tuit fijado. Luego puede ser el enlace. Jala. A ver, si se van al Twitter y está ahí. Bueno, el caso es que, bueno... Me dijeron, juega algo estúpido. Y juega Haga, no sé qué. Y dije, ¿y si jugamos todos los mazos más estúpidos que tengo? Que son muchos. Que son muchos. Y al que mejor gana, pues gana el desafío. Al que más partida gane. El reto es el siguiente. Tengo este bote de chuches. Que tienen forma de cupcake. De cupcake. De cupcake, como quieras llevarlo. El que gane, se come una chuche. El que no gana, pues se come una chuche. Así. Entonces vamos a jugar con tres mazos, que son los tres mazos más estúpidos. Está el mazo de Teaz y Brainsteen. El mazo de Teabur. Que... A vosotros. Echad la piedra de la botijera. Supongo que ese era mi más representativo. Porque el tercero es el de Haga. Eso es el de Haga. Ya estamos. Mira, tú eres el fanático de Haga. No soy fanático. Sí, eres el fanático de Haga. Y bueno, vamos a ver el que consiga más victorias. Pues es el que gana el reto. Como me hago un tercero, me estoy bajando. No, pues bueno. Entonces, ¿con cuál empezamos? Empezamos con... Sal, tú con el que sea, va. Vale, pues el primero que está puesto. Vamos a jugar con el de Teah. Con el de Teah y Brainsteen, ¿vale? Empiezo. Empieza él, ¿vale? Empiezo yo. A ver qué tal se me da. Juega en Ranked, porque también estamos en plata y da un poquito igual. Ah, ¿qué pasa? Que se ha vuelto a reiniciar. Sí. ¿Se reinició ayer? Reinició sin avisar, además, porque quería hacer un vídeo mostrando un mazo bueno que me hice yo, para que luego me digan, no es de un mazo, no sé qué. Me hice un mazo yo. Quería subir al rey de los duelos con él. Déjamelo más para acá. Y reiniciaron la temporada sin avisar a nadie. Quedan 19 segundos en el Digimon. Sí, se dijo, ah, que parezco una de esas tías macho que limpian, ah, que sí. La chacha. Parezco la chacha, que sí. Dolor. Esto no es mío. Eres consuegra. Consuegra. Señor. Señor Títer. Señor Títer. Luego que nos pongan en los comentarios cómo se llama ahí en Latinoamérica. Creo que se llama igual. Sí. No sé por qué, pero creo que no se llama igual. Vale, entonces, con este mazo yo te digo la estrategia. Te tienes que dejar atacar a posta si tienes ciberaisting. Si no lo tienes, tienes que rezar porque te salga. Bueno, voy a colocar una lanza. Voy a bajar al frijolito. También puedes ganar sin el combo de ciberaisting, pero todos sabemos que eso no tiene uno. Hay que ganar. Ya, pero si no me sabe ciberaisting, pues tendré que pegar. O sea, esto es... Hay que ganar. Yo que una chuche. Hay que ganar la chuche. Hay que ganar la chuche. No. Sí, bueno. Cariñosamente una amiga me dice frijolito. Y entonces cuando usaba esta carta decía... El hombre frijol. Claro, por eso de frijolito. No por otra cosa. Es cariñoso. Es un mote cariñoso que le puse a esta carta. Es más... Entonces es como la lavadora. Sí. Que lo comenté en un vídeo. Que les hizo muchísima gracia a un montón. Hostias, Pedrín. ¿Qué? Pero con eso te puedes curar un montón de vida. Si me pega directo, sí. Si yo no. Vas a activar el ciberaisting sin la habilidad. Vas a activar el ciberaisting. Eso es muy lindo. Hostia, como te salgas con el ciberaisting, lo metes de verdad, eh. ¿Qué va? ¿Por qué te lo piensas? Dale, dale. A la jabalina. Que como te haga el ciberaisting, lo haces... Lo haces sin activar, ¿no? Lo haces sin habilidad. Y encima le pega directo. Y luego, no, y cuando me curé los 5.000... Es que ese se muere ahora al final del turno. Si pago los 5.000, luego puedo activar la habilidad de ciberaisting. ¿Ah, eso te estoy diciendo? Y le puedes matar. Como nada te sale a ciberaisting, gana este primer turno. Por favor, que me saca ciberaisting. Es que... Yo quiero la chuche, pero es que eso sería mucho más épico. Bueno, pues otra jabalina boca abajo, eh. Qué problema. Si me hagas... Yo tampoco, porque si me saca otro bicho de eso, me cura otra vez y tengo otro turno. Hay versiones del mazo de ciberaisting que tienen jarras y todo eso para buscar al ciberaisting. Pero eso es para cobarde. Pero... Eso es para cobarde. A ver, esto es a lo cutre. ¿Para qué no nos vamos a engañar? No, este mazo de ciberaisting es bueno. ¿Eso qué? Eso es un 1650 que no hace nada. Que encima es 1650 de nivel 4. Y tiene puesto la montaña. Es que no entiendo. No digo nada, pero... Pues hombre, un caiba de plata que tienes. Activar el ciberaisting ahora puede ser arriesgado, porque... Puede ser un enemicontrol. Si pagaras 5000 con el ciberaisting... Luego podría hacer el efecto de ETA. No, te quedarías con 750. Ya tengo menos de 1000. No, pero a ver... Y podría activar el efecto y entonces puedo hacer otra invocación de fusión. Gratis. Por eso me interesa hacer la jabalina. Curármelos. Que me los quite. Pues déjate que el tío creo que se ha quedado de pijipiado. Porque pone aquí esperando respuesta. Se ha ido a FK. Si hombre, si te pone esperando respuesta... Puede que se haya ido a FK, sí. ¿Eh? Eso cuenta como Victoria. No, no, no. Hay que echar otro juego. No, no, no. Victoria, moral. Victoria. ¿Qué no? ¿Aquí te suben el rango si se va el otro? Sí. Pues vale. Victoria y FK. ¡Oh! No, tío. Hay que jugar a otra. Nada, nada. No, no, no. Eso es Victoria. Chucha pa' ti. Tío, eso no es justo. Voy a coger una grajea. Es que si no, va a ser súper largo. Pero es que sea súper largo. Pobre, hombre. No. Que no va a ser súper largo si también está Teabur. Ah, pero he ganado. Vamos a mi partida a ver si yo puedo ganarla justamente. Esos frijolitos que eso... Pero vamos a hacer una, otra, otra y así o tres yo directas y luego tú tres. Bueno, mejor salteado, ¿verdad? Cada vez, pues no sé. Mejor ir salteando, ¿no? Para no estar siempre el mismo. Yo lo veo. Es que no lo sé. Yo lo que tenía pensado es que los tres, por orden, jugáramos un mazo, luego cambiamos el mazo y... Ya, pero si estás jugando a la otra. Estás jugando a la Dabur, ¿no? No, estoy jugando a la de Cibreste. Porque me toca a mi otra vez. Ah, que cago en una partida con el mazo. Ah, lo que habías entendido. Que jugaba las tres partidas con el mismo mazo o la misma persona. No. Vuelve, vuelve. Ay, problemas técnicos. Vale, no, no son problemas técnicos. No, pero ponla bien otra vez, ponla bien otra vez. No, ahora sí me ven. Ay, genial. Me han sacado mejor que antes. Yo sigo pensando que sigo pareciendo a la S3. Al final vamos a jugar todos y ninguno va a activar el efecto de Cibreste. Ya, ¿verdad? Bueno, pero es un victorio. A ver, al menos me daba lástima que con una... Ahí ponía que si ganabas te subías de rango. Si ganas aunque se vayas a FK, ¿subes de rango sí o no? Pero no es por conseguirlo. Ya ves tú si estoy en plata. Ya ves tú lo que importa a mí. Entonces me han vuelto a bajar a plata. Yo no tengo plata en la temporada. Yo no sé los años que me mantendré en plata. Acabas el Cibreste ahora. Hombre, es que también si el Cibreste no sale... Si me tiran a Sangan seré mejorito que el Cibreste. Hombre, ya lo sacaron a Sangan. Lo que pasa es que no lo puedes conseguir. Es que es eso que tenía el cabrón. Bacura. Bacura nivel 40. Te podría haber soltado a Sangan en Bacura. Tampoco él sería para tanto. No sé. Un Sangan aquí sería adelantar una carta de mazo. Tampoco me he hecho. Adelantar una carta de mazo. ¿A qué llevas el tío? El Tauro. Este tío tiene muchas cartas boca abajo. Me da miedo porque... Aunque active el efecto del Cibreste. Porque se activa ahí las paredes. ¿Para que no lo mate? Tacua. Ya, pero son 2200. Necesito tener los puntos por menos de mí. ¿Para qué los quiero en 2200? Así al menos, pues yo que sé. A mí ya como tengo una remedia incluyente... Ah, no. Solo son 28. Te quedas con 300. No, 400. Ahora es cuando deberías robarlo. El macarrón de las cartas. Esta es una de mis habilidades. Es el corazón de las cartas. Es el macarrón de las cartas. Esto siempre me pasa mucho a mí. Y es que... Dios, va a flipar. El otro tiene que estar flipando cosas nuevas. Porque el bug común no es el tema en este juego. Ahora sé que se puede activar dos veces. Antes no lo sabíamos. ¡Bum! Es que puse el arco. Y se oye. Claro, es que para eso me he puesto el arco. Ese el arco y el Ryuyoku. Madre mía. ¿Qué hostia ha sido ahí? Porque solo le salga el cubrío o el tacua. Es lo único que le salga. Bueno, así tampoco. Porque luego haces todo el tacua en el siguiente turno. Cuando te vaya a pegar, haces todo el tacua y a ver cómo pasa. Entonces ahora activo el arco, ¿no? Y se lo pongo al ciberén. ¿O hubo ciberén? El ciberén todavía no. El ciberén todavía no. Bueno, pero casi. Bueno, es el original. Luego el ciberén era una indicación. Na, 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 pupete. Bueno. Yo me puse el Jerry para que cuando pasara esto le matara con el arco. Pero bueno. Así baja el atacar al dragón. Al dragón calavera. Que no, coño. Si con esto ya lo mato. Igual, tío. El dragón calavera es más épico. Que te llevan la mitad. Bueno, pero con esto si no lo mato al menos puedo seguir atacando. Entonces tienes que estar ganando en tu puta madre. ¿Cómo palmear a res nivel 40? Es que como no tengo una curiosidad. Pega. O el tacua está muerto. ¿Qué entré? Y lo vuelta igual. De igual. No le sale. Es por eso por lo que he hecho. Le gana. No, no le gano. No, no le gano. Pero en el siguiente turno no. En el siguiente turno. En el siguiente turno. Tienes que haber puesto los reforques. Me emocionado, ¿vale? No, pero el combo lo has hecho. El combo lo ha hecho. Yo he ganado con... El combo está hecho. No me jodas. Y encima sé que no tiene ningún autor. Pero el más cara va a robar tres cartas en vez de hoy. Qué joven. Como ya se... Se tienen que parar otra vez todos los ataques. Madre mía. ¿Cómo se va a parar otra vez todos los ataques? Ya encima le da un pega directo de 3.000 minutos. O tiene un enemy controller. O un torbellino. Y otro mirror wall tampoco lo salva. O una esfera curio. A mí me gusta lo que salva. El torbellino. El enemy controller. O la esfera curio. Estamos hablando de tres cartas en un mazo de 20. Y va por 14 en mazo. O sea que... Ha robado 6. El caso es que ya siempre habéis suscriptores muchas veces. Si yo... Que va a más de 20 cartas. Porque son 14. 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Y va 23 cartas en mazo. Estamos hablando de 3. Sobre 23. O sea que el porcentaje de robar esa carta es un 0,12. No lo sé. No me voy a poner a calcular ahora, ¿vale? Un 12 o un 1 con algo. El caso es que siempre me pasa eso. Yo siempre tengo el top épico. Me ha pasado muchas veces y me ha pasado en muchos vídeos. Es una coña robando a top deck. Sí. El de mazo normal no suelo tener mucha suerte. Pero a top deck sí que tengo mucha. Es por dar espectáculo. Porque sabes que... Hay robas. Y yao y... No quiere decir nada, pero... El tío está como diciendo... El tío está diciendo... Me voy a quitar como un paso por encima del... Del ultimate dragon. Me puede atacar. Soy un dragon. Al ciberainstain con este. Al menos intentarlo. Sí, pero... O sea... No, debería atacar... Incluso tiene metalmorph. También puede destruir este si le apetece. Claro, pues se sabe que tiene una jabarina o algo por el estilo. Vas a ir a... O sea que da logitio al servidor, que también puede ser. El... El internet seguro que no. Porque el servidor... Yo creo que es el tío que se está quedando en todo. Sí. Sí, efectivamente era el tío que hagamos en todo. Porque... Va a intentar atacar y tú tienes... Ojo, 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 ojo. Vale. No la ha cagado. Podría haber puesto uno... El leotauro en defensa. Pero la carta boca abajo la cava de 7A. Sí. Nah, te lo he llenado de tacua. Si el tío hubiese puesto el leotauro en defensa... Esto no lo hubiese salido bien. A la venga. Chavalín. A dormir a tu casa. No, vamos. Yo gano con el combo. Yo creo que eso merece... ¿A qué no vas a dar tu cibersteño? No sé ni por qué me la puse, la verdad. O por tener relleno. ¡Pera! Madre mía. Madre mía. ¡Pum! Destrucción. Muerte de destrucción. ¿Me ves con la chuche? Por favor, me da una petaza. Lo has pegado el colega. ¿No es como una de estas que te has comido tú? Son grajeas. Esa no sé de qué es. Son como... Como frijoles, pero de chuche. Sí, son como... Son frijoles de chuche. Son como... La grajea vertibor de todos los sabores. Mini salatina. No, no. La grajea vertibor de todos los sabores de Harry Potter. Te ha tocado el de sabor a vómito o algo a eso. Yo creo que es de pera. No sé qué es. Pero está muy bueno. No sé. Tu hermano se ha comido más de la mitad. Estaba hasta lleno de grajeas y se ha comido... Y de quítamelas, por favor. Quítame. Así, con la boca llena. Quítamelas. ¡Párame! Yo no puedo pararme. Pero hijo de hijo de quítamelas, pues las estoy comiendo todas. Y yo creo que es tan parecido. Me he puesto una buesa así. Qué paciente. Bueno, de momento vamos. 1-1. 0. Pero bueno, él no ha jugado. Nos vamos 12. Ah, bueno. 1-1. 1-1. Bueno, venga, va. Hay que tocar el tío la pelota de fútbol. Hay que veras que empieza este con el civilstein en mano. Que también es un coñero robando. Uy, sí. Una locura. Alex tiene suerte en la mano inicial. Sí. Luego ya no. Pero es mi contra. Es mi contra. Él tiene suerte en la mano inicial, pero luego en los top de él le sabe lo peor. Pues no te creas que esa mano es para tirar cohetes. Con eso vas bien, ¿eh? Puedes ganar. Yo digo que no. Bueno, va a pasar a Jerry. Me tiene que eliminar y demás. ¿Habarín y Otakua? No, Otakua no. Otakua no. Seguro. Yo lo pondría ya, más que nada para tenerlo ya. Pues ya que ha cerrado. A ver, tenéis que estar con un tifuano. Ni heavy. Ya, no, pero... Y no está jugando a la ruta. No, no, no. ¡Ajú! ¡Ajú mucho! Ya tengo que ir pegando con Jerry. Tengo unas luces como las que tienes tú. Esto para iluminar... Mi techo es la hostia, la verdad. Explícales un poco. Es que en mi techo resulta que no tengo la típica lámpara colgando. Es en el borde de la pared todos tubos halógenos. Entonces todo sale una iluminación brutal. El problema es que consume bastante luz. Pero bueno, la tiendes nunca vienes así tampoco por un día. Tengo normalmente una lamparita ahí en la esquina. Me ilumina bastante luz para mí con el mapa año. O sea, para jugar a lo que no tengo aquí atrás. O sea, la típica es la típica. Pero yo lo digo por el lado. Te he pegado al demonio que te has comido tú antes. A base de 50 y 50 activa la habilidad. Sí, que estás jugando. Que pienses el otro que es mongolo. Esta jugando te ama un golo. Es que lo pienses, que lo pienses. Ahí está, tío. Uy, por el lado. ¿Qué es lo que yo? Si existía los exiles, ahora podría ser lo que me sirve. Nivel 3. Jerry es 3, que fue eso por lo que salió. Siempre me confundo con que es 4 y es 3, que es lo que mola. Porque no te comen la sancanita. Jerry y yo, igual que Mirror World, sabía que me iban a salir 3. Porque Jerry y el Mirror World tienen conmigo, ¿sabes? Y luego, sin embargo, vosotros buscando patos de esos tontos. ¿Y sabes cuántos patos tengo yo? Que me he tenido que cambiar en el cambiacartas. Tenía 7. 7 patos que no me quedan ya para comprar. Los patos a mí me salieron todos los que quería. Los que no salieron fuera de ahí. Fuera mía que no he salido los patos. A ver, he tirado sobres, he tirado, creo que eran 3 o 4 sobres. Y en el primer sobres me salió otro que han convocado. Ya tengo los que quería. ¿Qué? A mí me gusta que no he convocado. ¿Qué pasa? El otro Jerry. Pues, ven, callad. Si me hagas ahí el tercer Jerry y me meo. Y como sale el tercer demonio ese... Puedes usar Etaqua y luego cambiárselos. ¿Y qué maldad? ¿Van a pasar por encima? Tiene 1.800, no les puedo. Se los está dejando... ¿Tiene? De ataque. De ataque tiene 1.850. Lo que pasa es que lo está dejando en defensa porque es mongolo. Lo está dejando en defensa. Cuenta todo en los turnos. Lo están dejando en defensa porque es mongolo. No, serían 100. Pues está poniendo en defensa y no se vuelve. Tiene 1.850. Hostia, ¿te imaginas? Sacrificóte a Gandora. Gandora se sacrifican solo dos. Te quedas loco. ¿Cómo lo tiene? Un creyendo loco. Lo que no entiendo yo es porque va a sacrificar uno. El creyendo loco. Dos. El Gandora. El mago juro. El Gandora. ¿Qué va a ser Gandora? El dragón blanco. Te quedas loco. O sea, ojo al manojo. Te quedas loco. El dragón... El dragón... El mago juro. Y a nadie se le ocurrió pensar que podía haber sido el mejor de dos sacrificios del juego. Cada matan gratis. El dragón blanco. Ya en dos, además. Bueno, te daban dos si pillabas el evento. Si activas Jabalina luego puedes encadenar Torbellino. Sí, pero entonces no te curas el daño porque el monstruo está en defensa. No, no, si no ataca. Pero la Jabalina no es de un monstruo atacando. O por ser el dragón blanco. Me la puse para este tipo de situaciones. ¿Veis? ¿Sabes? Si es que es campeón. Le vas a matar al dragón blanco con el dragón. ¿Qué hago? Si no. A ver, ojo. A ver si le vas a subir el ataque con el dragón que está equipado. A ver, pues tocarle primero a ver si tiene la equipación. Ese dragón. Si es que, Alex, el guarreo viene hacia ti. En serio. Hasta los mazos que no son de campeón, el campeón va hacia ti. Puta vida, Tete. Hombre, también podías... Mira que tampoco has pensado en atacar al monstruo de defensa con el Jerry Bufado. No, no, no. ¿Para qué? Yo sé otra estrategia. Le sigues venciendo igual. Aunque, bueno, si tiene mirrorball o algo así, sí que es verdad que le matas el dragón. Como si no, a mirrorball del otro no le doy. No le puedo. Por el timing no tiene pinta de que tenga nada. A lo mejor tiene omitidura. Le podría igual. ¿Qué te apuestas? A que si tiene mi suce... El de subirse 500. Los refuerzos. No le doy nada. Tío. Sin hacer el mazo de... El macho, tío. Me quedo. Es que, en fin. Tú decías que el Thea de Bresting era el tuyo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. El Thea. ¿Qué tal se os da los 50%? A mí muy bien. A mí es más. A mí me decía mucha gente cuando empecé a jugar que era muy coñero porque jugaba mazos que eran totalmente a la joya. A la suerte. O sea, si tenías suerte ganabas y si no tenías suerte no ganabas. Y jugaba muchos mazos de esos porque... Dentro de... En la primera generación de Yu-Gi-Oh! Mi personaje favorito era Joey. A ver. De buenos. De malo era mal. Ya lo dije en otro en el directo. Pero Joey me encantaba el hecho de... Me la juego, tío. Es un juego, pues me la juego. Y además, pues saco todo. Y si me sale bien bien y me sale mal, pues aguanto. Señor. Al colega le salía muy bien. Te estás acordando de la consuela ahora. Me estoy viendo otra vez y qué verdad. Uno. Cuatro. Cuatro. Ojo, ojo. ¿A cuánto te quedas? Te quedas a 5.000. 5.000. 5.050. Te quedas a 5.050, ¿eh? ¿50? Eso te digo que yo me dejaba. No, no, te quedas de conciencia. Ya, me sobra. Me sobra. Lo malo es que se puede invocar una fusión. ¡Bum! Si solo tengo un Real Joku. Venga. Si solo te voy a sacar en Ultimate White Dragon. ¿Qué más da? Yo creo que al final le voy a tener que ir guarreando. Al final con la jabalía se va a estar para matarlo con la máscara. ¡Puto jaga! Ahora es cuando roba el Tiberiste por robar otro máscara más. Que no tengo otra, pero la robo. ¿Dónde la sacas? ¿Dafuk? Confía en el macarrón de las cartas. No, no, no. Lo vais a ver. Ahora lo vais a ver. ¿A qué lo tenéis? Aquí tenéis, Cyberstein, míralo. No hace falta ni ver. Julio. Pues no, Julio no es Apophis. ¿Te sirve para campear? ¿El Apophis que te invoca es el tipo de mono? Sí. Hostia. No, zombie. ¿Esto da zombie? ¿Para mí en el Yami, no? No, Aspercastle. ¿Cómo miraste? Aspercastle. ¿Qué zombie? Creo que era zombie. Es reptil. Ni para ti ni para mí. Vamos, que no te sirve para nada. Básicamente. Un poco más caballina ya acabamos de saco. Yo me he tirado al farol. ¿No puedes atacar con el Jerry? No, pero era para ponerlo en defensa. Pero no me compensa, evidentemente. Que vas a perder otros químicos. Es lo que digo que ya no puedes activar la belliga. Pero acaba de poner una carta boca abajo. El tío a lo mejor se piensa que tienes una trampa. Y en realidad la tienes, eh. Tienes el torbino de Takwa. Bueno, de todas formas se va a perder 500 por la máscara. Igual que nadie ha pensado en esta posibilidad. Le voy a matar por la puta máscara. Es que puto jaga, tío. Es que puto jaga. Que me ha sido una cosa súper grande. Y se iba acercando a la cámara. Era como la, 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 la. Para trabajar con el tiburón de fondo. Era el esténate. Me encantan tus faroles, chavo. El timing. Es que al estallido de mi fan. Eh, pues le ganas. Ahora le juegas torbellino. El, 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 el picho se queda en ataque. Y luego activa el reyoku. ¿Quién se queda en ataque? El pichor. Sí. No, el suyo, este. Le activa reyoku y le matas. Sabes que no puede atacar, ¿no? Sí, con el embodiment de Poffice. Ah, es verdad. Que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. La cuestión es que sí. El mazo de Teapur, vamos a ir comentándolo un poco. Ese mazo, ya lo dije, es una moneda. Ese mazo es 50%. Si te sale bien, vale. Si te sale bien, compra un cupón de lotería. No, pero el cupón de lotería, créeme que tiene menos posibilidades que el 50%. No, porque yo creo que tiene folla en el mazo y te toca la lotería. Yo no tuve folla en el mazo. Yo no tuve ya. Y es lo que dijimos, el mazo de Haga se hace duros muy largos y se contrarresta con el mazo de Teapur, que son de uno o dos turnos y ya. Porque te matas tu presión. O te matas, o te matas muy rápido, o te mueres muy rápido. Hombre, no, no va a atacar, ya me contarás. Los repuestos. Los repuestos, es que no se nos va a esperar. A conchar que tenemos una lucha, macho. ¿Cuándo? Y se ve. Que te cristal, cuidado. Ojo, cuidado. Como la pelota. Era así. Las velas eran así. Estamos haciendo el foco y le he dejado importe. Es que al final vamos, poco a poco, tiempo por tiempo, vamos a acabar con tal vez toda nuestra broma de Jui. Habrá que explicarla. Ahí, por Dios, tienes que ponerlo de la espora. No, en algún medio. La espora. Ese es el poderoso. Que cuando salió, yo vi que raro que te iba a tener que ir a común. Dije, a esto se les ha ido la puta olla. Porque es que es buenísimo, es un cantante, es buenísimo. Es que lo bajas en un turno, en un turno puedes usarlo dos vetos. Porque hacías, tenías ya un bicho y hacías el quidron sin clon. ¿Vale? Quidron sin clon. Me descarto... Se le he matado. Se le podía, claro. Me descarto... No, pero que se ha muerto por el... Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¡Guay, está el Ciberstein! Ahora tienes que aguantar. Pon el body en el favor, sí. Espera. O te dejas atacar el Ciberstein. No, coño, con el Rayoku y gano, cojones. Que no, que tú... Ah, bueno, sí. Con el Ciberstein. No puedes pagar 5.000. No hace falta, el Rayoku. Va a usar el Rayoku con el Ciberstein. O sea, mi hermano va a ganar con el Ciberstein, pero con el Ciberstein de verdad. O sea, yo con sus fusiones con el Ciberstein. No, 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 no. No, desde luego, cada uno ha ganado una forma muy particular. Lo que estaba contando yo. Además de la quickdraw synchro, cuando tú tenías el quickdraw en la mano, la espora y Dandillion, invocabas el quickdraw descartándote Dandillion, ponías dos fichas, y entonces bajabas la espora en la mano, o tenías un 5-Loss. No tengas Curiefera, cariño. No tengas Curiefera. No tengas Curiefera, cariño. Si no tuviera que ser jugada. No, 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 no. No, no, no. ¡Suuu! Tenía vehículo a muerte. Ahora se va a caer otra vez el servidor. Pero acá ha quedado graciosa. Habla mientras se cae el servidor. Pero acá ha quedado graciosa. Lo que estaba contando yo, que no estaba buscando sin batería. Ponle un cargador y demás. Sí, voy. Pero además tengo uno que es de la... Ahí está, se ha caído. Se ve esta mierda ahora, que es cosa de la nueva actualización de Android y no sé cómo. La que ha quedado más graciosa es la mía. No. No lo estamos grabando. La más graciosa es la mía. Se ha caído. ¿No llega tan pronto? No, pues seguimos grabando, pero vamos. Yo corto lo que veo que vaya pronto. No, no, no. Es un enchufe. Bueno, da igual, sí. La más graciosa ha sido la mía. No me jodas. ¿Qué invocado al dragón definitivo y demás? Sí, la mejor ha sido la pila. Hemos tenido algunos más conocidos. Dos a cada uno. Bueno, ahora sigo explicando porque como estás con esto tendrás que enlazar a la cabeza. Bueno, espérate, ahora vamos a explicar. Ahora vamos a usar el mazo del Teamur, ¿vale? No voy a mostrar los mazos porque los tenéis en el canal todos. Si queréis verlos, buscadlos, ¿vale? Que están todos en el canal. ¿Ya está cargando? Sí. Vale. Te estaba explicando yo que la Cuidra O'Synchrone con la espora... Sería feliz. ¿Qué era eso? Ah, con quieto. Me gana mi granea. Me gana tu chuche. Me gana la chuche. Bueno, sacabas el Cuidra O'Synchrone descartándote de Andinion. Eres un osito. Y si tenías a espora en mano o el Five Blossom, sacabas dos cinco con el fórmula y luego sacabas un... ¿Cómo se llama? El Shooting Star Dragon. Para más allá. ¿Sabes de qué viene todo esto? Que al final no lo hemos explicado. Que solo queríamos explicar que cuando nosotros, cuando jugábamos en un juego normal, cuando pegábamos con un monstruo muy fuerte o pegábamos ya al ataque definitivo, cogíamos la carta... Mira, tienes aquí que decirlo. Te hacía así. Hacías la carta y hacías así o hacías... ¡Pego! Y te ponías a golpear la mesa así. ¡Pego! Como diciendo, venga, venga, uno menos. No, pero en realidad yo... De hecho, murió. Yo lo que hemos hacía... De hecho, más de uno murió por espora. Más de uno murió por espora. Y matar con un dedecuero. ¿Qué tal? A ver, ¿qué es esto? ¿No has cambiado? ¿Es el mismo? Es el mismo. Pues ahora, tu redención. ¿Pues lo empiezo yo? No, es que esto a veces pasa. No. Esto a veces pasa, que pones un maco... Bueno, si quieres hacer tu redención... ¿Quieres hacer la redención? Puedo probar, a ver, pero... Hombre, es que es más... Vamos a grabarles y que el video va a quedar muy largo. ¡Qué más da! ¡Qué largo! ¡Qué así! Sí, luego recorta. Hombre, luego va a quitar la primera partida. ¡Ay, va Pedrín, que como me robo un Jerry en este turno, lo reviento! Y sobre lo que robo, otro Stain. Mira, eso por si acaso. ¿Por si acaso te mata? Sí, sí, sí. Lo voy a colocar y voy a pasar turnos. No tienes que hacer mucho más. Ah, y tiene su redención, haciendo el combo verdadero del mazo. Ya está. Coloco una y te toca. Esos turnos me encantan los que pongo una. Vas, ya. Es que ha pasado el bug este. Ya me ha pasado muchas veces. Se me ha pasado en directo que seleccionas un deck y luego uno te lo cambia. Pasa bastante. ¡Oh, una jarra! Bueno, si veamos que queda muy gracioso, lo dejamos y ya está. No, la verdad es que la queda que la graciosa es la verdad. Hombre, le puedo poner el pendiente. Si la has campeado y luego la has activado un Ryoku. Bueno, bueno, sí. A ver, la está mal, pero no ha hecho prácticamente el combo. El mío ha sido mejor que se ha cogido ese idol, tío. Eh, me voy. Pues adiós. Hasta luego, Maricarmen. Aquí para cada uno la suya es la mejor, macho. No, hombre, a ver, no he dicho que la mía sea la mejor. He dicho que la mía ha sido graciosa porque el tío directamente se ha ido. Pero no pongas un monstruo sed, pégame a la cara. Deja a Hexton. Deja a Hexton, deja a Hexton. Pero si es que mira a la tía, si es que tiene cara de que quiere morir, sí, pégame. Le va al chado como a la de 50 sombras, como si era una latida de 50 sombras. No me acuerdo. Es que no me he leído ni las novelas. Joder, obviamente no te has leído las novelas. Lo que querrás decir es que no habrás visto la película. Ambas cosas. Mi hermana se leyó todo en una tarde, eh. Hombre, tienes dos, tres. Tendría que pegarte con 4600 para matarte. Y si ha puesto, bueno, ya nada. Ahora es calcular. Estoy intentando acordarme de cómo se llamaba la palabra, ¿no? Bueno, bueno. Sí, sí. Sí, a mí lo que me parece impresionante es que lo pones como un tono como si fuera importante o algo, ¿sabes? Es importante para mi cabeza, ¿vale? Exacto, aquí lo considero importante siempre. Las cuadradas, esos son más difíciles, ¿eh? Sí, tócate el pijo. Ah, claro. ¿Cómo pones la boca cuadrada? A ver, espera, calculemos. Ese sí que tendría. Con la Mirror Wall, si me pone el otro monstruo boca arriba, tendré que usar Mirror Wall. Primero jabalina con el primero y con los dos siguientes Mirror Wall. Pues yo usaría jabalina con el Smith 2 y no me comería nada. A ver, con el Mid Wall. Este me lo como. Tal cual. Sí, sí. Me lo como, me lo digo. Ay, qué rico. Como tenga el cepo, me va. No, porque puedo usar Mirror Wall y muero justo por 600, chaval. Ahora jabalina. No, te vale que no tenga el cepo. ¿Activa primero la Mirror Wall? No, 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 no. Si a Mirror Wall la puedes activar en el damage este y demás. Pero bueno, que te vas a morir igual. Sí, sí, tiene el cepo, sí. No, no, no lo tiene. O sí, te lo puede negar. No, no, no. No, porque me ha pasado a mí el encadenamiento. Ah, mira, vale. Me ha pasado a mí el encadenamiento. Te puede activar. Ahora tienes el Wombo con voz, y veréis ti narco y collar. Para hacerle justo, justo los 4.000. Te imaginas que tiene algo. Bueno, no hay nada para negar bichos en este juego. No está el agujero trampa. Curia esfera. Pero que no está el agujero trampa. Ya, a ver. El agujero trampa tampoco se lo comía. La invocación no te la va a negar. Por si acaso. Por si acaso eres altónico y no ves el ciberestín ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Activo ya la vida? Puedes activarla cuando quieras. Da igual. Hostia de vida es cero. Ahora cuando el tío se estará quedando todo loco. Porque dirá, ¿qué cojón? ¿Qué coño es esa mierda? La he visto en el cambio de carta. Pensé que era malísima. Y ahora la está jugando bien. A ver si ciberestín en los mazos clásicos era muy bueno. Era muy bueno. Y encima le podías meter el CCU Payton. El Cruzcar. El Cruzcar. Madre mía, qué cartaza. Por favor. Qué cartaza antes. Lo que disfruta yo con esa carta. Qué cartaza antes. Es una época en la que el Cruzcar se puso en ciento y pico pavos. Cuando salió un gol series. No, para ir a 300. No, 180. Y yo lo pillé por 80. Bueno, y yo lo cambié por un mazo entero de luminosos. Que es el que tengo. Es que me dieron todo. Todo. O sea, el flipante. ¿Quién quiere un Cruzcar? Yo. ¿Qué me das a cambio? Todos los luminosos menos los honestos. Me dieron los honestos y la tía. La monje. La secreta. La Eren. La Eren. Lo demás me lo dieron todo. Y fue como dos dragones del juicio. Yo me quedé flipando. Los honestos los tenía yo porque como en esto me gusta. A ver, que eso seguro que es... ¿Tú usted? No, el Ryoku. Pero me da igual si tengo otro. He ganado. ¿Tan poder ahí? Me da igual. ¿Te quedas loco, chaval? No, no. Es que me da pela. Sí, pero bueno. Yo no lo sabía. Toma, mira. Otro arte. ¿Te quedas loco? No, no. Es que es como para decir... Bueno, pues si te paras uno. Párate, ¿no? Ah, que no puedes. Y el colgante. No, no. Pero es que ahora encima ahora... Bueno, no me ha quedado activa primero el... El campo para el arco. Me ha robado el duelo más épico. Sí, sí. Es como, tío. Pero ya no pillas chuches. Porque tú ya lo has hecho. ¿Cómo que no? Las chuches son mías y me como cuando quieras. No, entonces ¿dónde está el desafío del reto? ¿El desafío del reto? Caya. Son 4.000. Son 4.000. Son 4.000. A ver si vas a pegar a un monstruo sin querer. Ay, ay. No te muevas. Ahí, ahí. Hasta aquí has llegado. El combo bombo. Tienes curivo. No, no. Ha pasado el efecto. Adiós, chavales. Lo siento. El combo bombo. Bueno, chavales. Así es como se farmea Yugi 40. Ahora vamos... Uno, uno, uno. No, pero este me ha gustado. A ver, voy a cerrar el juego y voy a poner el mazo directamente para que ya... Este sí o sí, que no me haga otro de lo mismo. Bueno, pues el servidor hoy va muy mal, que lo he comentado además y no nos dejaba cambiar de deck. Entonces hemos copiado el mazo de... Quita, coño. Google Play de mierda. Hemos copiado el mazo de Theabur en el espacio del de TheaCyberEinstein y bueno, pues ya está. Porque no se podía de otra manera. No se podía de otra manera. Pero hemos salvado el de TheaCyberEinstein. Hemos salvado el de TheaCyberEinstein. El mazo de TheaCyberEinstein perdurará. Porque toda cantidad que he hecho la vas a guardar o no. Sí, sí, sí. Y vamos a poner cuatro de esas, pero seguimos viendo 1-1-1, ¿eh? Bueno, yo 1,1. Bueno, ponle 1,1 si te hace ilusión, pero vamos, como pierdas vas a quedar... 1,1 contra 3. 1,1... 0. Ahora estamos jugando contra TheaCyberEinstein. Este es el mazo. Que si juegas con gente, más te divierte, pero es el que juega solo el que más te jode. Te diviertes porque te ríes de la mala suerte del otro. Sí. Bueno, buena suerte suyo o buena suerte tuya, es lo mismo. No, si este... Si yo ya lo dije en el vídeo que hice de este deck. Este deck no tiene counter. Su counter es el mismo. Hostia Aspedrin. Hostia Aspedrin la que puedo liar. A ver, primero sería activar... La copa. ¿La copa? Sí, para ver si robo. O roba, ¿eh? Venga, sí. Y robo. Eso es bueno, ¿eh? Pues nada, está toda la mano. No, si es que... Voy a eso. Si no hay que pensar mucho. Hemos jugado una partida antes contra un NPC para que... Para el mazo y he estado como... Se ha quedado todo loco. Se ha quedado todo loco. Mi cara ha sido de... Este no ve mucho mi canal, ¿eh? A ver, es muy mal. Me deja decepcionar. Tampoco mames tanto, ¿eh? No, 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 tío. ¿Voy a jugar la carta de santidad? Eso te remueve el ataque, yo decidí. Pero robo dos. ¿Puedo seguir activando cosas? Pues si no, ¿qué robas la carta de santidad? No creo. Es un caso para quitarle vida al otro. Es lo que veas. Para una sola decisión que tiene este deck, pues... Me la juego. Es de jugártela. Como he dicho antes, yo era de Joey. Joey se la juega. Yo también. Me la juego. Ya te digo que no hay nada en este espacio que haga en el quinto. Me teria por estar chacando. Ahí las tienes. KaroCruz. Todo se decide. Todo se decide. En el KaroCruz. Si es que te mostró. ¿Con ti algún? ¿Qué le iba a pensar, no? Siempre todo se decide con el KaroCruz. A ver, ¿qué elijo con este tío? Karo, ¿no? Lo que sea. La gana. Tienes las mismas posibilidades. Tienes las mismas posibilidades. Hay que pensar. Y se lo piensa. ¿Qué es lo peor? Antes no salió KaroCruz. Antes no salió KaroCruz. Por eso. Estaba pensando. Antes no salió KaroCruz. No. Karo. Me la juego. Casi. Cago en. También es verdad que si robas literalmente cualquier cosa que no sea este tío, ganas. Sí. Pero bueno. Y si lo robas, aún tiene la posibilidad. O incluso lo peor que te puedes oír es no te caer de aquí. Lo más gracioso es que el otro tiene que estar flipando con esa mala. Pues sí. Porque ha dicho, me ha dejado con 500 en turno 1. O sea, que es que es un poco más sin un juego. Más flipándose que ir ahí a la gente que le dice FTKs. Porque en el vídeo que hice este... Es que llegó a hacer un FTK mismo. En este vídeo... Es lo normal. En el vídeo de... Que presenté este mazo, lo que hice fue... Hice dos FTKs. Ahora robo otro gol. Bueno, ¿cuántas cartas de Sanidad llevas, no? Una. Es que es de vento. Es demasiado... Además, no es demasiado bien. Cartas de Sanidad solo te las daba Pegasus y solo... Sí, y costaba que te las diera, eh. Déjate, ¿eh? Top. ¡Chema el juego! Siento de jugar cartas. Hombre, no, que si no pierdes. Bueno, aquí para perder no pierdes. Espérate que aún puedes usar el Disruptor Mágico. Ojo. Ha vuelto a Yaui en forma de chapa. ¿Cuántos 50 por ciento? Vale, 50 por ciento ha perdido primero. Y ahora... Ha salido una cara y dos cruces. Piénsatelo. Yo nunca pienso eso. Me da un poquito igual. Las posibilidades son siempre las mismas. No tienes mucha suerte, ¿no? Este deck no te responde. Hombre, la mano inicial era la hostia. Siempre de robar... Yo con el que llega a robar, él la había matado. No, si hubieses acertado la primera moneda hubiese sido un FTK. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, es que vamos a ver. También es verdad que si hubiese fallado la primera copa hubiese perdido directamente tú también. Bueno, no, porque hubiese robado todo el otro. He muerto. He estado usando Ryo. Creo que muero. Sí, sí. Bueno, el tío ahora se estará viendo en plan de... Sí, sí, sí. Este tío... Este tío tiene suerte, ¿eh? Y yo creo que has hecho el duelo más rápido de Teabun que he visto en mi vida. A qué ver. Has aguantado, has aguantado. Bueno, oye, 1,11. Al final... Me he quedado sin chuche, ¿eh? Eso es lo que más le pesa. Aunque para esta mentira. ¿Por qué me han mejorado? Aunque no lo crees, es lo que más le duele. Pero ha sido gracioso. Nah, pero es que este deck es... Más estúpido. Es magia pura. Si yo ya... Si se lo he dicho, que depende en 50. Te juro que había un momento en que he dudado en poner Cruz. Digo, ojo Cruz. Pero he dicho, me ha dejado la cara. Pero si da igual, si no... No, coño, voy a vamos a ver si igual. Yo siempre elijo cara. Qué mal da, si no... La cuestión es no pensar. Salió dos caras. Una cara y dos cruces. No, pero si no iba a jugar la carta santidad, había ganado. Porque la dejan 500 me pega, la voy a tomar y daca. Toma y daca. Toma y daca es otra carta. Este tema se llama Toma y daca, pero es con los cinco. Toma y daca. Sí, se llama así Toma y daca. Este mazo, también lo dije. Si empiezas segundo, tienes muchas más posibilidades de perder. Cuando me robas una carta más. Ah, bueno. Claro, lo que se puede. Uff, un arpí. Este ya lo jugó hoy. Contra este tío ya jugó hoy. El jugador antes. Estaba probando el mazo. Además el mismo mazo. Y llevaba barpía, se ha quitado más rápido. Este creo que es el mismo, sí. Jugar, no creo que sea así muy poco característico tampoco. Monstru, de trabajo. Ah, pues mira, vi. ¿Y chupón? Yo te creo que es tu muerte. Hagas eso. Pero bastante sabrá él. A lo mejor se cree que juega más. ¿Y robas cartas? No, pero no tengo opinión de robarlo a mí. Claro, robar más de un monstruo es si no. 1.500, 2.000. ¿Qué estás haciendo? Mira, ahora 1.500, 2.000 con los atacar y recibir. Yo primero atacaría con ese que quita por efecto. Lo bajaría primero. A ese me refería, hijo. Mira, lo suyo sería... O sea, ahora pegara. Ahora lo suyo sería que él te pegara. Porque si te pegabas es que se mata el solo. Aparte, los Tooth necesitan pagar puntos para atacar. No, para atacar a los Rhinos. No, no sé. Sí, bien. El cráneo, por ejemplo, necesitabas pagar 1.500. El dragón blanco también necesitabas pagar 500. Ah, pero también son los archivos. Ah, claro, me ponte, claro, me ponte. ¿Verdad, hermano? ¿Tú quedabas un poquito? ¿Verdad? ¿El toro? Me pongo a la cara. Ah, pues no. Yo sé que ya sé lo que voy a hacer. Lo que voy a elegir. ¿Puedes activar los dos tomas de ti? Pero espérate, deberías activar el otro después. Porque si no, si los encadenas no hacen el efecto de... Estoy pensando, joder, para una vez que hay que pensar con este mazo. No, que puede pasar. Oh, mira. Tenta. Que va, que va. Ojo que va. Como si me pudiera salir boca abajo. Bueno, me pongo una hostia muy grande, pero da igual. Ah, ya la. ¿Qué te crees que estás haciendo cálculos? Al final he visto que me quedaba justo, justo. Y digo, pues ya está. A ver qué hay por aquí. A ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? Tampoco me esperaba yo un... Esto es un dardo de Diana, tío. Eso está venido, eh. Parece un pene. No, son pete, son pete, son pete. Lo mismo es. Tú, que ves todo de forma felica. Como en super salidos. Tiene posición. Si la aprietas, te la cargas. Sí, va en rosca. Va en rosca. Que si no, ya se me rompió el otro con el dedo. Y la verlo todo con celo. Y con... Bridas. Sirve para todo. He ganado con Thea y con Thea Bull pensando. Ojo. No todo el mundo hace eso. Con más de lo que hay que pensar, pensando. Te he perdido. Te he tomado las monedas. Me ha salido dos veces que lo seguidas. Eso en este mazo es imperdonable. Eso es la ronota. Ojo, que tu hermano también empieza guay. Sí, robo. Conejito blanco de Inaba. Espera directo. Ya, no sé. Sí, conejito blanco de Inaba. Es lo único que te asegura daño de monstruo en este... Sí, no, en el... No, no, en el... Te imaginas que te juegan... Está de texto... O venga ya. Mira. Ah, no. Ya no me va a salir. Eso seguro. Y si el toro te sale mal también, yo ya estaría pensando en quitarme. Ahí va ya todo. No, si voy a elegir cruz. No te preocupes. La que sale cara. Sí, va a salir cara. ¡Ajá! La cuestión del toro es el cruz. Ahora, mágicamente, le tienes que hacer... 1800. ¿Cómo le vas a hacer 1800? ¿Qué es con una carta, además? A la cara. Quitando cartas por... El tío tiene que estar flipando. La que quita la carta... Imagínate que te vas a FK. Te pones en la corda y te vas a FK un segundo. Y vuelves y ves todas esas manos y te has bajado. ¿Qué cojones? Vuelves de una de... Se ha quedado roja. Como me salga la carta esa de quitar por más... Por más de 1200. No. Te pones un poco menos. Es que no te da el daño. ¿Te ha bajado? Ah, vale. Que está jugando. Res y collar. Está bajando bien eso. Está jugando bien. Ahora deberías jugar. Hombre, es lo que tiene Res. Qué raro. Hijo de... Es que estás usando. Hijo de... Hijo de... Hijo de... Hijo de... Hijo de... Bueno, pero no me maté. Bueno, si en realidad en este mal... Esto ya lo he dicho. Si el turno uno o dos no ganas, ya quítate. Porque... Ya no me maté. Ya no me maté. No me maté. Yo me maté. La seta es importante. Mira, necesitas copa de antes y las dos majestras que implices. ¿Qué es eso? No, no creo que sea suficiente. Y no es suficiente por mucho, ¿verdad? Mira, mira, que te jugaron a Curie Xperia. Pues que da igual, porque seguiría estando acá arriba. ¿Te pones el Ryoku? Te habías dicho con el que me he visto un anclinado mucho. ¿Verdad? Claro. Tenía que haber robado con una copa. ¿What? La madre que lo pague. Te baja la mitad al ataque. Pero si eso me da igual. No va, porque es que él sabe caga, ¿no? Sí, estampate contra el Rex. Sí, hombre. Estampate contra el Rex. Nada, aquí hay que pegar a la cara. No, es que tú decías, oh, el vídeo se va a hacer muy largo, pero mira que no se quitan ya, ¿no? No te gustaría hacer vídeo. Face. Face. Haraxus, ¿qué opinas de esta jugada? Face. Es que ya no es. Es que en este mazo te va a matar los cuatro niños el conejito no vea. ¿Cuál molaría que sacaran también? ¿El de Stiny Aeroplasma? Supuestamente. No, te caga. Ah, soy guapo. Hay una página que... Bueno, espérate, es que ahora que tenemos que cambiar a... Ahora tenemos que cambiar. No, hay que cambiar la cuenta. Sí, hay que cambiar la cuenta, entonces... Entonces... Voy ganando. Corta. Sí, sí, yo voy. Sí, bueno, pero a ti Haga no te quiere. Ya. Pero bueno. A mí sí. En el peor de las situaciones quedaría empate nada más. Nada más la remontada le pega al otro. Bueno, empate nada más, ¿no? Porque él va a 0-1. Yo vino con 1-1. Entonces, si gana él... Entonces, si gana él... Apillo pierdo. Si gana con los dos, entonces sí que voy... Porque si con 1-1... Y entonces, que gana se queda el bote de chuchas, ¿no? No, el bote entero, ¿no? El bote entero. Nada. El bote entero. No. ¿Te digo que no? Eso es un sí. Eso es un sí. A ver, ¿qué parte de 1 no entendéis? Bueno, vale. La N y la O. ¿Y tres chuches? ¿Una por cada victoria? Vale, pero ya te las has comido. ¿Te has comido ya dos? Pero, pero... No, eso... No, da igual. Toma. Ah, tengo un dolor de cuello que no... Eso de tener que meterse en su cuenta cada vez que... Warhaga es bastante... Bueno, pero ya es que han quitado las máscaras y demás y... Macho, ya no puedo comprarme de esos sobres. Anda que no me jode. Solo tengo un torbellino. Yo tengo tres. Los tienen que volver a poner. Los tienen que volver a poner porque no pueden quitar esos sobres, tío. Así como así de una. Venga, ya no tienen sobres. Venga, toma por saco. Mucha gente que vea este vídeo estará de acuerdo contigo. Es que es eso, tío. Es que los que nos hemos llegado a comprar bastantes sobres de esos que... Nos conocemos una full de Estambul. Y yo me llegué a comprar muchos de esos sobres y aún así solo tengo una esfera curiva, por ejemplo. Yo es que no tengo ni eso. Yo tengo todo. Sí, ¿no? Si tenerlo... Yo también lo tengo todo, pero no todas las que quiero. No, yo tengo tres twisters, dos curia esferas, dos máscaras... La tarda aquella que te reiniciaste. Pero ya no tienes tres. ¿Qué? ¿Es este? Más padre que sea ese porque no lo sé. Me pone insectos parasitarios de habilidad, yo creo que sí. Bueno, pues nada. ¿Se está grabando ya? Sí. Cuando quieras. ¡Plata 1! Madre mía. ¡Derrota, derrota! Y lo peor es que ni he bajado. He estado ahí todo el rato. Pues es que no bajas, te lo dijeron que cuando... No, ni bajo ni subo. Cuando te quedas en plata, te quedas en plata. Ni para arriba ni para abajo. No, no, pero es que ni subo ni bajo. Estoy siempre en plata. Ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. ¡Ah, carajo! Los mojinos escocidos, tienes que escucharlos, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que tú digas. Claro que sí, guapi. Los mojinos escocidos, es un grupo de rock de cachondeo y yo me reparto el ojete con las canciones. Vale, con esta cámara, ¿verdad, macho? A la consuela. ¡Qué mano más mala! Pero... Esto bueno, tío. ¿Pero esto qué? ¿Cuántos le metes? Uno. ¿Por qué le meto uno? Porque puede ser de uno a tres. ¡Vaya puta mierda! Empezamos bien. La versión muy guarra de Haga, con parásito, la carta a carta de parásito también. Hombre, normal, ya que la habilidad solamente es una o tres. ¿No llevo? No me dirás tú. Puede ser dos. Puede ser tres, ¿no? Yo creo que sé que he jugado con tres más con la otra. ¡Hostias, Pedrín! ¡Uf, demonios! Vale, ya está. Ya está petado. Ya está. Ya tienen el chiste para poner en los comentarios. ¿Quién? Como que tienen pocos, ¿no? Es que cada vez, todos los días, me llegan chistes de que suba el mazo de demonios. Y he dicho cuatro mil veces que no tengo la carta. Voy a poner esto acá abajo. Voy a poner esto vino de esta agua. Y voy a pasar el turno, voy a perder más rápido. ¿Pero sabes el combo de este mazo? Sí, el silbato. No, el otro combo. El de la hacha. El de la hacha con el... Tacua. ¿Ah? No, el tacua. Es que la hacha hace que no puede ser. ¡No, tío! ¿Es una roga? Sí, sí, se me había olvidado. ¡No, tío! Ah, sí, 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 sí. Se me había olvidado. Se me había olvidado que la robaba. ¡No, no, no, no! ¿Qué pensabas que se descartaba? Sí, sí. Y me digo, ¡no! ¡No, no, no! ¡Venga, sí, sí, sí! ¡No, venga! Es que me pensaba que la descartaba. Y así como, ¡no, tío! Pero luego me acorda que la robo. Y es como, bueno, bueno. Ahora el otro tiene que decir, ¡oh, shit! Pero estaba bebiendo agua, ¿eh? Porque estaba sudando y nunca me la quedo sin ella. Y el otro habrá dicho, ¡me cago en la hostia! Y la transforma lleva tres. El estandarte de valor. Porque yo hubiese puesto... ¿Te da igual? ¿Se va a comer la santanita? Sí, sí, sí. Pero yo no hubiese... Yo, a mí hubiese joder con esa jugada. Una santanita. Una santanita power. Ahora, baja el Neo. No, monstruo es el 97. El tío tonto no es, ¿eh? ¡No me siete monstruos! No, se pensaba... ¿Sabes cuál se pensaba? Que es el coco. El capullo. El capullo, el tío. Si se pensara que fuera el capullo, no lo pondrían de pensar en el otro, ¿eh? Sí. Seguro que se espera que era esta. Yo creo que el tío sí. Se activa el efecto de mi monstruo. Ahora, toma porque le he tablado la vínculo. Vale, vale. Bien. Es bien, es bien. Es bien. Es bien. Vale, párate. Le juego el silbato, ¿verdad? Le juego el silbato, ¿verdad? Sí. Y ahora tienes que poner el capullo. Es que el silbato da tanto, asco. Por el simple hecho. De que te hace el combo solo. No tienes que voltear el bicho. No es que solo es como solo, sino que te deja sin cartas. Mira, ahora este hombre tiene una carta en mano. Y va a robar una que no sé. ¿Puedo poner los antárticos? Sí, yo he llevado una. Apoyo. Apoyo. Déjale. Espérate que está pensando. Ah, vale. Me sabía que estaba pensando. Estaba pensando en matarte. Estaba pensando con... Gastando mucho tiempo. Sí, sí. Se me ha ido la olla. Anda, mira lo que robas. No lo sabes. Y yo tampoco. Es que no va rápido. Está pensando, déjalo. Está pensando si quitas o no. El yummy pensante. Con la rueda esta de Windows. Claro, es un cronave. El reloj de arena. Antes era un reloj de arena también. Eso depende de la situación. El mío creo que... Depende del tipo de carga. El mío creo que sigue siendo el... El Windows. ¿Qué pasa? Se estaba leyendo toda la carta, Max. Tranquilo. Ahora se va a explicar toda. Sí, sí. Sinvoca y pierdes bien. Pero ahora. Ahora pierdes el bujo de tu canto también. Sí, porque todos son insectos. ¿Te imaginas que ahora tiene en la mano un dragón blanco, con azul y se ha hecho el favor de su vida? Pues que te quedas loco. Pues que topdequearía en la máscara. Oh, no. Un hane-hane. Hane-hane que tienes en la mano. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Mácula escena! ¿Bajo el oso y le pongo el hacha y le pego el boca abajo? ¿Cómo que oso? Eso es un panda. Bueno, es un oso panda. Lo bajo, ¿no? Y hago eso. Yo qué sé. A mí me cuenta. Yo sé. Me la juego. Ya lo dije. Él ha jugado mucho más que yo y nosotros. El hacha... Me voy a descartar el hane-hane porque la criosfera me es más útil en mano. No, esta hacha no descarta. Ah, ¿no? Genial. Genial. Esa es lo que hace no cambiar posiciones de... No puede cambiar posiciones de batalla. La de gravedad va a uno. La de gravedad, que era el... Perdón. La va a un oso. Batalla. A ese. No, no. Si el insecto se queda ahí. El insecto se te va a quedar ahí. A joderte el campo, simplemente. ¿No puedes activar el efecto? ¡Anda! ¿Eso qué es? El bicho eléctrico. ¿Eso qué? Que no se activa. Ah, no. Sí, pero... La que niega el efecto es la que descarta. El monstruo que no sea tipo zombie ataca al lagarto eléctrico no puede atacar en el siguiente turno. ¡Oh, shock! ¡Oh, qué carta muy mola! Con cara de ilusión. Con cara de ilusión. Esa te la daba curable, mirad. Dale un like. Dale un like a ese tío. A ese tío le hace un like. ¿Meteros en su canal? Por llevar eso. Un tío... Un monstruo que no sea zombie. O sea, si metes la carta del zombie wall... Que no sea zombie. O sea, si no es zombie no puede atacar, pero si tú vas a poner todo el zombie wall, le contrarrestas. ¿A dónde vas con eso? Ay, si me ataca, si quieres. Si son mis impietos. Lo peor es que no le puede. Por eso sí es el coco. El urtivo. Ataca, ataca. Eso es el 2008. El coco urtivo. Si te vas a pegar al inicio, te ya perdí. No puedo atacar con el oso panda en el siguiente turno por efecto del lagarto. Pero no pasa nada, porque el auto te quedas otro y ya está. El jaga funciona así. ¿Otro panda? Sí, sí. El jaga funciona así. O la máscara. A mí no me sale así, pero... O la máscara. Así es el hack. Así es nuestro buen jaga. Todo lo doy a Lemus. Así. Es que mira qué cara tiene de cabrón. Sí, sí. Ahora lo harás otro sopando y no pasa nada. Pero si quedas así. El jaga, si yo lo he dicho, sus top de sus cartas dependen del nivel de odio que le tengas. Cuanto más le odio, mejores cartas te salgan. Es que encima pierde 1500. Sí, sí. Es que va a perder. Bueno, así es una curiesfera algo que tiene en mano, ¿no? La misma manera. Si hubiera una curiesfera ya lo ve ese tío. En plan de... No sé qué hacer. Ah, pues no. Dale, dale, tira esto. ¡Pah! Y se ha tirado la cara a jaga ahí. Bueno, una chucha. Que asco que das tú. Me voy a comer... Se llaman besitos estos. Son de fresa y nata. A ver, a ver, ¿qué es eso? Ah, besitos. Ya sé que... Aquí yo los conozco como besitos o besos. No sé. Son como una... Una gominada. Una gominada. Yo soy tú, gominada. 2,1. 2,1. Sí, 2,1, 2. Dentro de poco te vas a quedar en pi, macho. Te vas a quedar en pi. Eso sí, como pierdo yo este y haré mi hermano, tú no ganas, ¿eh? Qué coste. Error de conexión. Otra vez. No, es que se ha caído. ¿Qué sorpresa? Es que es por eso lo comenté. Que te cobran copy. Ah, puedo ganar. Bueno, puedes cantar una canción que tenga copy hasta 5 segundos. 5 segundos empiezan en 3, 2, 1. Yo soy tú, gominola. Yo soy tú, gominola. Yo soy tú, gominola. Joderos, somos intocables. No podéis hacer nada. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Que no está viendo el presidente de YouTube ahí. Venga, que con el cronómetro ahí. Se cae en 4, 18. Si es que ya lo dije. Hoy me va a costar vídeo porque como podéis ver. No, para de caerse el servidor. Me encanta el servidor del vídeo. ¿Duele? Me quedan estas gafas, macho. Perfecto. ¿Y las llevas puestas igualmente? Es que si no, no dan de sí y me apretan las patillas. ¿Se han reiniciado todo? ¿Otra vez? Estas patillas me apretan cosas malas y es que son nuevas y cuesta me van escurriendo. Sobre todo de la nariz las gafas. Yo tocado con una chunga de esas de pasta que me da la gafas. Pues no se escurriendo tanto. Tú, que eres vieja hasta para la gafas. Es que no me gustan esas gafas. Graduate. A mí me gustan las de pasta. Graduate. A mí me gustan las de pasta. Están graduadas del año pasado. No, año pasado no. De noviembre. ¿Por fin poder jugar? Si venís de grabar y poder jugar. Que tampoco he jugado tanto a la combinación. Tampoco he visto tanto porno. A mí eso no. Realmente no. A ver cuántos bichos le meto. No, pero el Zelda, el Break of Will. Voy a por la tercera bestia mística. Ya me se muerto. Teniendo en cuenta que son cuatro bestias místicas. Más luego Ganon. Y me he hecho, creo que son... Creo que me he hecho... No, 22 cuervas me he hecho. Tengo, creo que son ocho torres. Y también hay torres aquí. Sí, para desbloquear el mapa. No sé, pero desde que salen los asesinos que hay para cogerte las atalayas. Para desbloquear el mapa. Eso se ha vuelto una moda. Hasta el Zelda ya tiene las torres de control. Pero que el Horizon igual. El Horizon, los bichos estos gigantes que van andando porque van la cabeza plana. Son para desbloquear el mapa. Los hackeas y te bloqueas el mapa. Y me quedo como diciendo... ¿Qué macho? Hay una satalaya de una satalaya de un skid. ¿Se han copado? Lo justo para joder. Luego el... Y frutos de estos de los kobolds. Tengo que buscar al tío para... Para abrirme más el... Si sigues hablando un poco más ya le toca a mi hermano. Estás ahí... Ah, ¿ya has terminado? Vale, ha ganado. ¿Cómo lo llevas? Pues me invocó un 2010, Clemente. Ay, tú fresco. Si tienes la satanica pues la voy a matar. No lo tengo. ¿Tenerla la tienes? Eso te pasa por no tener a Jada. Por cierto, que se le ha bajado el ataque. No, por el ganas. No me la crezco. No me la crezco. Uuuu. Uuuu. Me va a pegar directo una vez. No pasa nada. Ahora me agrego la máscara. Se le equipo a este y pongo a esa ampullo. No, si yo le estaba diciendo por el panda. El uuuu ha sido por el panda. Uuuu ese panda. El panda le puede ahora mismo al doble coste. Le puede a todo. Pero te interesa quitarle el doble coste. ¿Con cuánto se planta? No, le interesa quitarle el panda con... ¿Eh? 1300, 2000. Se queda a 200 todavía. A ver, ¿cuánto te interesa quitarle el Kaiser por la sencilla razón del efecto de Spirin' Dawn Blanco o algo así? Hombre, no. ¿Qué quiere? ¿Y que lo van a quitar el Kaiser? No, el bicho. La CTK. ¿Sí? Bueno, CTK no. La C... Ah, sí. A lo mejor mete acá el pie o el otro hacha, sí. Porque le hubiese matado. A ver, si le llegas a poner los hachas, lo habías matado. Claro. No he pensado en eso, la verdad. Este mazo no lo he jugado nunca, ¿eh? Bueno, ahí tienes el juego, pero... ¿Cuánto lo has metido? Dos. Pues, escúchame. Mátale. No. No hay mainframe en dos, ¿eh? Tienes que hacer ahora el silbato. Activa el silbato ahora. Le pones el otro boca arriba, le matas ese bicho y cuando pase tú no le quitas mil. O sea, lo mueres. Lo matas. Que sí, que sí, que hasta ahí llego. ¡Que lo están, que lo están, que lo están! Hasta ahí he llegado, ¿vale? No me ha dado el cerebro para pillar el segundo hacha, pero hasta ahí he llegado, ¿eh? No pasa nada. Seguro. Sí. Bueno, a ti no te veo ahí del todo, ¿eh? Calla. Calla, cabrón. Pues malo. Mira que no me da, no me da, pero... Tres victorias. ¡Uuuh! Es que esta cara de cabrón es el servidor. ¿Por qué algo gracioso? Ah, no, tres mil hay tanto. No. Jejejeje. No, es que no, es que... Es que esto es... ¡Oh, qué sila! Dame mi chuche. No, no, se la ha ganado más de lo que vosotros creéis. En los ingleses... No me pido otra cosa de estas que está... Está de naranja. Está buena, sí. Es que para las pequeñijas que son, tienen mucho sabor. Los ingleses, cuando uno está cabrado, dicen que está saltito. O sea, que está como salinizado. Que tiene mucha sabor. Por eso te dice lo de salsa. No sé. El caso es que dame chuche para quitarme el saltito. Pero si ha ganado, que saltito va a hacer. Porque me ha dado asco. Sí, lo que pasa es que... El asco jugarlo. Él odia esta victoria. Ah, bueno, eso es libre. Eso es lo que puedes ver. Pero es lo gracioso, ¿eh? Eso es como cuando jugaba con la teledad y jugaba con salto madre y sabía el otro que iba a perder. Es que la teledad era imparable, macho. Ah, imparable. Tenía tres juicios. Tenía tres juicios. Ah, qué bien. Y la heavy. Qué guay. El combo wombo. Dios mío. Y las de sus de cárcel. A ver. Solo le meto uno. Da igual. A ver. Son mil. El panda se plantaría... Imagínate que encontré un monstruo. El panda se plantaría en 2003. 3003. Qué ridículo. Son cartas. 3.000, sí. Justo, este es el ridículo porque la mitad de las cartas son cartas que te dan los NPCs. Y esto viene de atacar. Pues sacarlo. Sí. 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 Si en el siguiente turno pone otro monstruo más en defensa y no te para el ataque del panda, se muere. Porque son mil. Mil. El panda sería 1.500, ¿vale? Se planta en 2.300. Más. 2.000. 3.300. ¡Pone la santanica! ¡Oh, qué cabrón! Por eso yo me la ponía en el mazo de Rex, ¿eh? Hombre, ya. El panda no hace cartán. Sí, pero me jode. Hombre, claro. Porque te retrasa un tío. No. Sí, pero una carta... Me retrasa lo que es el bicho. ¡Eh, eh! Seguí de la cámara. Dale, 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 dale. Aquí estamos en el turno de 6 de la adversaria. No, pero se acaba de quitar justo ahora, ¿eh? Bueno, bueno. Porque te has la cuenta. Sí, pues aquí. Aquí vale el saco. No, ¿para qué? Para que se quede en defensa. Y luego no lo puede cambiar con el hacha. Pero te cuenta que el hacha te pide. No puede cambiar por si tienes que batallar. De todas maneras... Y ya tendrías un 2-3. Es más, le puedes quitar algo. A ver si me sale silencio. A este mazo le metería muros de espejo. Creo que lo lleva. ¿Do what? Sí. Yo es que no sé qué... Se ha ido de FK. Se ha ido. ¡Hala! No, no, no. O se le ha cortado. Se le ha cortado un segundo. Espérate que puede reenganchar, ¿eh? No cante victoria. Eso, eso, eso. Hasta que no ponga victoria, no ha ganado. Y no te doy la chuche. ¡Suelta esa chuche! ¡Suelta, mi amor! ¡Victoria, todo! Uy, entonces llegará 3 a 2,1. No, no me dejas, cabrón. Estáis los dos a dos. Han quedado... ¿Por qué te coges otro sí? Yo me llamo huerfanitos. ¿Entonces tengo derecho a reclamar más chuches o cómo va esto? Venga, cógete de la cijera. A ver, no es el tarro. Si me comes el tarro entero, me ha ido abajo y compro más. Yo tengo la tienda aquí en la esquina. Pues es que aquí solo hay osos y... Bueno, pues eso es todo. Aquí tenéis un vídeo un poco especial, divertido y todo eso. Vamos a contratiempo porque se ha acabado de morir el móvil. Así que bueno, quería deciros que en este domingo vamos a hacer otro stream y vas a salir. Y seguramente salga el domingo, si es, va a ser a la misma hora de siempre. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego! Subtitulado por Jnkoil